La Biblia dice que cuando Jesús se subió en la barca le dijo a Pedro apártala de la orilla Y eso es muy profundo yo que fui pescador aunque sea acompañante de mi abuelo Yo sé que todo barco en la orilla no es funcional Aunque lo ponen en la orilla el día que lo quieren usar para agarrar peces tienen que despegarlo de la orilla Mientras el barco está en la orilla no es funcional es un pedazo de tabla que está allí Él es funcionar en alta mal, ¿me siguen? Entonces hay personas que su problema no es que el diablo le hizo la guerra es que están en la orilla Están en un lugar donde ellos no son funcional Y Dios tiene que crear circunstancias que lo muevan de la orilla y lo pongan donde ellos son funcional Yo quiero que le diga a alguien prepárate porque con lo que vas a oír te van a mover de la orilla No, me voy para este lado Te van a mover de la orilla Y te van a mover a una área para lo que tú fuiste creado Usted nunca ha visto un barco que lo hagan y lo pongan en el freeway O en el highway, ¿me entiendes? Si va a Miami y lo ve en un restaurante, un restaurante barco fuera del agua Es como un lujo ¿Me siguen? Un monumento Hasta hay gente que son funcionar en una área pero por estar en otra son monumentos Usted nunca va a ver un barco andando en el freeway El barco no fue construido para andar en la ciudad No fue construido para andar en la calle El barco fue diseñado, construido y preparado para navegar en Antamal Entonces algunos de ustedes el problema no es que Dios no está con ustedes Es que están en área para lo cual no fueron diseñados Ni van a ser funcional Pero en esta noche en el nombre de Jesús Dios lo va a despegar de la orilla Y lo va a llevar a donde sea funcional ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre Díganle a alguien aleluya Yo quiero hablar algo Traer una enseñanza un poco corta Según el Espíritu de Dios me ayude A su nombre Hay un pasaje en la Biblia que dice Romano 8 Hace unos días atrás el Espíritu Santo me dijo Quiero que lea Romano 8 Porque en él te voy a comenzar a dar cuatro mensajes En Romano capítulo 8 No lo voy a predicar hoy solo quiero adelantar esto Hay algo Romano comienza diciendo esto Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Diga conmigo ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne Pero para quienes para los que están en Cristo Jesús Y para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Dile a alguien la condenación es para los carnales No es para los espirituales La Biblia dice que el espiritual lo juzga todo y él no es juzgado por nadie ¿Me siguen o no me siguen? A su nombre La condenación es para los carnales No para los espirituales Así que si eres carnal dentro de la iglesia estará bajo condenaciones Lo único que te libra de la condenación es andar en el Espíritu A su nombre No andar en la carne Y la palabra carne que se usa allí es naturaleza humana El sistema en que estamos viviendo Satanás es bien sagaz Satanás está creando todo para que te sienta humano Siendo humano Sin embargo Pablo le habla a la iglesia y le dice Vosotros sois hombres Y que quiere que sean Le llama hombre a gente que vive según lo designo de la carne Según la voluntad de los humanos Cuando camina de acuerdo a tu humanidad adámica Está bajo maldición y bajo condenación Tú tienes que caminar de acuerdo al diseño del nuevo hombre Que fue creado en Cristo Jesús Que solo se revela a través del Espíritu Santo Pero voy a seguir con la enseñanza que le tengo ¿Cuánto bendicen a Dios? En poca palabra Si quieres vivir fuera de condenación De acusación De depresión Y de todo loción Vive por el Espíritu Y anda por el Espíritu Y te garantizo Aleluya Que andará en adoración Y en alabanza constantemente ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Hay actitudes Que desatan y liberan dimensiones de Dios Hacia tu favor ¿Me siguen? ¿Me siguen? La mujer cananea Que iba detrás de Jesús Gritó y no pasó nada Pero cuando se inclinó Él dijo Sea como tú quieras ¿Me siguen? Mientras Marta reclamó Y dijo Si hubiese estado aquí Mi hermano no muere Jesucristo no le habló muchas cosas Cuando vino María Digo ¿Dónde le pusieron? Porque María se inclinó en adoración El hombre Lo vale eso Va a ser después El hombre de la Que Dios limpió de la lepris Y que había una gran multitud Escuchando Y gritando Pero nadie recibía muchas cosas Solo enseñanza Cuando vino el hombre de proso El Señor Si puede limpiarme El Señor no hizo nada Cuando se inclinó Dice Marco y Luca Entonces algo sucedió Tus actitudes En ante de Dios Pueden liberar dimensiones De bendición a tu favor Así que suelta esa cara que tiene Alaba a Dios Gózate Porque está en la presencia de Dios A su nombre Así que vayan orando Para esa enseñanza Romano 8 Esa es la respuesta Para las mujeres depresivas Se la tengo en Romano 8 Para los hombres que no aguantan Romano 8 Para los hombres que sienten Que no crecen Romano 8 Van a entender Que significa Romano 8 Romano 8 Es despedirse de la carne Y recibir la vida del Espíritu Aleluya Los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Y eso lo vamos a describir Bien fuerte Que el Señor nos ayude Y nos dé revelación En Romano 8 Porque yo siento Que eso va a liberar Multitudes a nivel mundial Que van a despertar Aleluya La iglesia de Jesucristo En los últimos días Se siente natural Habla natural Van muchas iglesias Es tiempo que seamos La iglesia sobrenatural De los hechos Pero para eso Vamos a necesitar Despedirlo de la carne Porque la carne Ni puede Ni quiere Porque si por lo menos quisiera Pero ni puede Ni quiere No es que tan solo no puede Es que no le interesa Agradar a Dios Y lo más grande Usted vive con ella Usted vive con una gente Usted vive con alguien Que no quiere agradar a Dios Todos los días Pero luego Eso vamos a despertar Lo nuevo Luego ¿Cuánto bendicen a Dios? Quiero hablar Bajo el tema El celo del espíritu Y yo quiero Partir de este pasaje Bíblico Que no lo entiendo Muy bien Yo lo voy a leer Le voy a pasar por arriba Y lo voy a dejar Como todos los patores Lo han dejado Tranquilo Porque casi nadie Hablado de este O sea capítulo 3 Usted va a ver Porque yo no quiero Profundizar en esto Solo lo voy a pasar Por encima O sea capítulo 3 Se lo leo O no se lo leo Mire lo que dice Es un profeta O sea Un profeta Me dijo otra vez Jehová Ve Ama a una mujer amada De su compañero Aunque adultere Como el amor de Jehová Para conocido de Israel Los cuales miran A dioses ajeno Y aman torta de pasa ¿Me sigue? La compre Entonces dice el profeta Yo la compre Pero vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a devolverme El versículo otra vez Y me dijo otra vez Jehová Ve Ama a una mujer amada De su compañero Aunque adultere Como el amor de Jehová Para conocido de Israel Los cuales miran A dioses ajeno Y aman tortas de pasa Bien A su nombre Ahora entiende Por qué hay que pasarle Por encima ese versículo Pero yo simplemente Voy a tomar Este ejemplo Para mostrarle De qué habla Dios La Biblia dice Que en los diez mandamientos Dios dice No adorar A otros dioses Ajeno Porque Jehová Tu Dios Es celoso Diga conmigo Celoso La próxima vez Que aparece celoso Una de las veces En el Nuevo Testamento Es aquí Donde En Santiago Cuatro Cinco Dice Y esta es la palabra O pensáis que la Escritura Dice en vano El Espíritu Que Él ha hecho morar En nosotros Nos anhela Celosamente Fíjese Fíjese lo siguiente Lo primero que Tenemos que mirar En Santiago Santiago Cuatro Es que hay una realidad Hermosa Y es que el glorioso Espíritu de Dios Espíritu del Padre El que se movía Sobre la faz de las aguas Santiago dice Que Dios Hizo que morara En nosotros Dios Nos preparó A través de la sangre Del Cordero Y nos hizo Digno Para que Él Viviera Dentro de nosotros Cuando Cristo Dice Y mi Padre Y yo en Juan Vendremos Y haremos morada En vosotros Habla de la persona Del Espíritu de Dios Que el Espíritu De Cristo Y el Espíritu Del Padre Y aquí Santiago Trae una hermosa Revelación De que el Espíritu Santo Debe de vivir En nosotros Ese es el plan De Dios Más allá De la salvación Es que su presencia Viva en nosotros No hay salvación Sin Cristo Jesús Sin su presencia Así que es importante Que en su mente Se lleve El pensamiento De que Dios Vive en usted ¿Qué significa esto? Que lo que usted ve Lo ve Que lo que usted oye Lo oye Que lo que usted habla Él también lo oyó Ahora tenemos a Dios El inigualable Dios El incomparable El alto y sublime Que habita la eternidad Habitando en nosotros Santiago dice Él hizo morar Su Espíritu en nosotros Ahora esa persona Llamada Espíritu Santo Como le quieran llamar O el Espíritu del Padre Que mora en nosotros Tiene sentimientos Como el Padre Y el Hijo Fíjese que dice Nos anhela Celosamente No solo vive En nosotros Sino que anhela Estar con nosotros Pero con celo Nos anhela Celosamente ¿Me sigue? Yo le decía A los líderes Que el Espíritu Santo Muchos predicadores La han llamado El caballero silencioso ¿Por qué? Porque Él es la persona Más sensible Que hay en la tierra Él nunca te va A obligar a orar Él solo te invita La decisión La tomarás tú El Espíritu Santo Puede invitarte A cambiar tu vida Hacer algo para Él Y si tú no lo quieres Él puede quedarse En silencio Cinco años Al lado tuyo Le llaman El caballero silencioso Porque puede pasarte Toda la vida Y Él en silencio Hasta que tú le pidas Que te ayude Él es manifestado Donde es reconocido Como persona ¿Me sigue? Entonces Santiago dice Que Él me anhela a mí Oiga eso Yo creo que eso Es suficientemente base Para que la gente Deje de ahorcarse Porque no lo quiere la mujer Porque tenemos El ser más glorioso De la tierra Que anhela Estar con nosotros Es hermoso Tener la idea De que Dios Anhela estar conmigo O sea aquí no dice Que yo anhelo Estar con Él Aquí dice Que Él es que anhela Estar conmigo Gracias por su entusiasmo A su nombre Esto para mí Tiene tanta importancia Que lo estoy disfrutando En este momento Porque tengo Un Dios tan hermoso Que no solo Mi padre Sino que quiere Estar conmigo Quiere pasar tiempo Conmigo Quiere orar conmigo Quiere hablar conmigo Quiere trabajar conmigo Quiere andar conmigo Quiere pasear conmigo Quiere dormir conmigo Quiere estar conmigo Todo el tiempo El Espíritu Santo De Dios Alguien diga aleluya Pero aquí viene Una parte importante Dice Que nos anhela Celosamente Y esa parte Me atrajo la atención Aunque no voy a poder Explicarlo todo hoy Me atrajo la atención La palabra Celosamente Dile a alguien El Espíritu Santo Te anhela Pero con celo Alguien diga aleluya ¿Por qué nos cela El Espíritu Santo? ¿Y con quién? Porque yo entiendo Que el celo De una mujer A un hombre Es porque hay Alguien por ahí Yo nunca he visto Una mujer Celar a su esposo Con una mata Estoy celosa De esa mata Porque tú pasas Mucho tiempo Abajo de esa mata No La mujer cela Al hombre Porque se imagina O ha visto rastro De que hay otra mujer Te estoy celando Digo No sé si me doy Entender bien Te estoy celando ¿Y con quién mujer? Hombre Con la vecina ¿Ve? Hay con quién celarlo Igual que el hombre Cela a la mujer Con alguien Yo nunca he visto Un hombre cela A una mujer Con la sombra Estoy celoso De que De la bendita sombra Tuya No Estoy celoso Porque ese compañero De trabajo tuyo Te mira como Demasiado Profundo Hay un celo Por alguien Entonces si el Espíritu Santo Nos anhela celosamente ¿Por quién? Aleluya ¿Por quién? Porque si nos anhela Celosamente Es que hay alguien Que no puede O no está Trayendo la atención Y el tiene celo De que nos vayemos Con esa Bien Para entender Este pasaje Deberemos Pensar en el celo Como le está diciendo De un hombre Con su esposo ¿Por qué una mujer Tiene celo De su esposo? Hay muchas razones Para mencionar Mucha de ella es Cuando ve a su esposo Coqueteando Con otra ¿Cómo se sentirá La esposa Al ver a su esposo Coqueteando Con otra? Tranquilo Que no va a meterme Por ahí ¿Cómo se siente Una mujer Mal Ignorada Rechazada Menospreciada Y sin valor Entre montones De cosas más Que la lista Llegaría de aquí A China A su nombre Pero ¿Cómo se siente Un hombre Si ve a una mujer Si ve a su esposa Coqueteando Con un hombre? Le da celo Hay hombres Tan perversos Que matan A la mujer Y hay mujeres Que también matan Al hombre La diferencia Que un hombre Mata a una mujer Y él se da un tiro La mujer Mata al hombre Al vecino Y dice que Que está loca Y nunca se mató A ella tampoco A su nombre ¿Cómo se sentirá Dayana Si ve a Al esposo De ella Coqueteando Con una mujer? Mal Celosa Y con derecho Y con razón Analice Este punto Importante Porque la risa Se le va Ahí La escritura Está diciendo Que el espíritu Tiene celo De nosotros ¿Por qué? O ¿Por quién? Gracias por su entusiasmo ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Por quién? ¿O por qué? Tiene celo ¿Contra quién puede tener celo? Diga conmigo Con algo llamado El mundo No coquetear Con el mundo Es el mensaje De hoy Porque en ese mismo versículo Antes de llegar al 4 Alguien tiene que decir Aleluya Antes de llegar al versículo 5 Pasa el versículo 4 Primero Y el 4 Revela ¿Por qué el espíritu Tiene celo? ¿Y contra qué? O contra quién Tiene celo? Y en el verso 4 Dice Oh alma adúlteras No sabéis Que la amistad del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiere ser amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios Alguien tiene que decir Aleluya Aquí hoy Alguien tiene que decir Aleluya Aquí hoy Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Aquí vemos que va Habla de varios Puntos importantes Habla de adulterio Diga conmigo Adulterio O sea Adulteros Espirituales Personas que están Amando la presencia De Dios Pero están amando Las cosas del mundo Yo sé que Se le fue la risa Ya está bien Se le fue la risa Aquí está hablando De adulterio Dice Dice O almas Adulteras No dice Fornicaria Fornicaria Cuando un hombre Y una mujer Tienen relaciones Fuera del matrimonio Es una de las explicaciones Pero adulterio Es cuando un hombre Busca a una mujer Que no es su esposa Estando casado Eso es adulterio Aquí está hablando Que estamos Casados espiritualmente Con la presencia De Dios Y cuando comenzamos A coquetear Con el mundo Estamos adulterando Contra Dios Y el Espíritu Santo Nos anhela Celosamente Dile a alguien Yo sé que tú No quieres que te lo digan Pero el pastor Me obligó No coquete Con el mundo Dígaselo 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 Que yo estoy aquí A su nombre Que es adulterio Espiritual Es como adulterio Carnal Es lo mismo De lo que está Hablando aquí Oh Almas Adultera Usa la palabra Adulterio A las almas No al cuerpo No está hablando De adulterio De cuerpo Sino espiritual Alguien diga Aleluya En esta hora Dios está diciendo Santiago No hagan adulterio Contra el Espíritu Contra el Espíritu Santo Haciendo amistad Con el mundo No con que No con que Coqueten Con las cosas Carnales No se enamoren De las cosas Del mundo Porque el que Se hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo De Dios No le gusta El mensaje ¿Verdad? Está fuerte Está fuerte Está fuerte Está fuerte Lo tremendo Es que usted No me paga Para yo Predicarle Ya me pagaron Con la salvación Dije Oh alma Adultera La amistad Con el mundo Es enemistad Contra Dios Ningún avivamiento Vino Si no hubo Un arrepentimiento Un quebrantamiento De la gente Y una separación Del mundo Alguien diga Aleluya Alguien diga Aleluya La iglesia Está llena De cristianos Que aman Al mundo Y aman A Dios Están en Adulterio Espiritual Ay Dios Mío Va a tener Problema Hoy Hay montones De predicadores Amantes Más De las cosas Mundanas Que de las cosas De Dios Aman La presencia De Dios Pero aman Los buenos Carros Aman La presencia De Dios Pero aman Los aplausos Aman La presencia De Dios Pero aman Las grandes Plataformas Aman Y no estoy En contra De eso Aman La presencia De Dios Pero aman Mucho El dinero Aman La presencia De Dios Pero aman Los privilegios Aman La presencia De Dios Pero aman Los resultados Que trae La gloria De Dios Y aquí dice Que el que ama Al mundo Es adúltero A bien hermano Si pueden Alabar A Dios Dios Lo hace Alguien Tiene Que decir Aleluya Alguien Tiene Que decir Aleluya A su Nombre A su Nombre La iglesia Necesita Necesita Entender Que estamos Casados Estamos Casados Con Cristo Jesús Y la boda Viene En cualquier Momento Estamos Comprometidos Con el Maestro Como usted Quiera Llamarlo Casarlo Si es la Novia Noé Yo sé Yo sé Que nos Vamos A casar Pronto Pero Ya estamos Amarrados Y estamos Comprometidos Con el Cristo De la Gloria Nosotros Estamos En el Mundo Pero No somos De este Mundo Alguien Alguien Tiene Que Alamar A Dios El Espíritu Santo Se Entristece Cuando Te ve Coqueteando Con las Cosas Del Mundo Enamorándote De las Cosas Pasajeras Y Desatendiendo Tu relación Con Él La Iglesia Está Llena De Gente Que Aman Al Cine Pero No Aman A Dios Se Enamoran De Los Actores Eso Da Lástima Y A mi Me Da Vergüenza Ver Una Hermana Cristiana Desmayarse Porque Vengo Un Cantante Cristiano Aquí Yo La Saco De La Iglesia Vaya Es Hermano Y Conviertas A Cristo Está Feo Eso ¿Verdad? Pero Tengo Que Decirlo Ay Me Miró Que Te Miró Pero Tú Tienes La Persona Que Creó Los Ojos Mirándote Todos Los Días El Espíritu Santo De Dios Tenemos Que Saber Que No Podemos Amar Al Mundo Cuando Tu Ve Montones De Gente Aman Aman Los Lujos Muchos Muchos Predicadores Hoy En Día No Me Van Invitar A Su Plataforma Porque Yo Sería Como Un Espina En El Zapato Del Congreso Le Voy A Dañar El Show Primero Porque Yo Voy A Porque El Espíritu De Dios Diga Lo Que Voy A Hacer Cuanto Bendicen A Dios Una Diferencia Que Noto No En Todo Porque Hay Muchos Hombres De Dios Pero Entre Algunos Predicadores A Los Predicadores Antiguos Por Ejemplo Argentina Hace Cien Años Atrás No Sé Cuántos Años Hace Fue Un Norte Americano No Recuerdo Su Nombre Fue El Primer Hombre En Ese Tiempo Que Dios Usó En Argentina Y Cuando Él Llegó Llegó Sin Nada Pero Llegó Con Una Visión En Ese Tiempo No Le Daban Permiso Para Que Predicar En Los Estadios A Los Cristianos No Se Lo Prestaban Y Él Fue Donde El Presidente Para Pedirle El Favor Que Le Rentara El Estadio Se Lo Prestara Y El Presidente Le Dijo Que No Se Lo Mandó A Decir Con El Secretario No Lo Voy A Recibir Dígale Que No Pero El Secretario Cuando Fue A Decirle Había Una Puerta De Barrote El Predicador Estaba Afuera El Secretario Estaba De Este Lado Cuando El Secretario Fue A Decirle Que El Presidente Dijo Que No El Secretario Tenía La Mano Así Mongólica Y Cuando Le Fue A Decir Que El Secretario Sale Corriendo Y Le Dice Al Presidente Que Tenía Una Enfermedad En La Piel Si Mal No Recuerdo Que No La Curaba Nadie Lo Que Acaba Dios De Hacer En La Mano El Presidente Dice Pues No Me Deje Ya En Americano Tráeme El Gringo Y Cuando El Gringo Entra Le Pone La Mano Y La Pier Se Le Pone Como Un Niño El Presidente Y Lo Sana Al Instante El Presidente Digo Secretario Y Que Y Por Que Usted No Ha Firmado El Estadio Para Que Este Donde Predique El Evangelio Yo Luego Le Voy A Dar El Nombre Para Que Usted Lo Busque En Youtube Como Comenzó La Campaña Comenzó En Un Estadio De 20.000 Comenzaron Con Unos 3.000 Unos 500 Personas A Los Días Fue Creciendo Hasta Que Tuvieron Que Mudarse Un Estadio De 80.000 Porque La Gloria De Dios Vino Tan Fuerte Pero Tan Fuerte Que El País Entero Fue Sacudido Estremecido Este Hombre Te Cargaba Tanto A La Gloria De Dios Que Eso Lo Que A Me Hace Pensar De Gente Que Dicen Que Que Hacen Creer Que La Unción Está Y No 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 Le Tuvieron Que Poner Un Intérprete Al Barón De Dios El Intérprete Eso Me lo Cuentan A Mi En Argentina El Intérprete Que Dicho De Paso Si Va Matar Ese Día Que Fue A La Campaña Y El Señor Lo Llamó Y De Todo Y Se Convirtió En El Intérprete El Era una iglesia Muerta Fue A la Campaña Señor Lo Llamó Y Eso Fue Increíble El Predicador Estaba Tan Cansado Porque Venían Gente De Todas Partes Del De Argentina Y De Toda Clase Gente Millonaria Ahí Estaba La Primera Dama Ahí Estaba El General Y Todos Querían Hablar Con El Gringo Que Estaba Bajo La Gloria Y Le Digo Mira Que Ahí Está Fulana Y Le Digo Dígale Que Me Espere Como Lo Demás Ahí Es Donde Yo Mido Un Hombre De Dios Cuando Viene El Patarratrao Y Dice No Dile Que Ahora No Tengo Tiempo Y Viene El Presidente Dice Señor Presidente Ahí Yo Digo Este Tipo Perdió La Unción Cuando El Hombre De Dios Carga La Unción Le Da Lo Mismo Habla Con El Presidente Como Habla Con El Que Vive Debajo De Un Puente Y Era Tantas Las Cosas Hermosas Que Vivió Este Hombre De Dios Dice El Intérprete Que Un Día Lo Escuché Yo Al Intérprete Decirlo En Un Viejito Hablando Él Dice Que Un Día Él Siempre Estaba Ahí Como Asistente El Secretario Y El Intérprete Y El Predicador Estaba Cansado Y El Teléfono Suena 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 Y El Intérprete Lo Toma Y Una Señora Que Dice Yo Tengo Sinociti Y Mi Hermano Está Desaparecido Por Tantos Años Díganle Que Si Quiere Ahora No Estoy Cansado Estaba Cansado El Hombre Había Predicado Tanto Mire Que Y Tú En El Teléfono Díganle Al Predicador Sale Corriendo Coge El Micrófono Y Le Suena El Teléfono A los 20 Minutos Suena El Teléfono Que Pasó Toda La Sinociti Salió Me Sigue Y El Hermano Apareció 24 Hora Después Porque Estos Hombres Podían Operar Así Porque Estos Hombres No Le Importaba El Mundo No Estaban Detrás De Los Aplausos Estaban Detrás De Las Almas Y De La Voluntad De Dios Estos Hombres Y Estas Mujeres De Dios Que Hoy Admiramos Y Leemos De Ellos Vivían En El Mundo Pero No Estaban En El Mundo Su Pasión No Era Los Aplausos Su Pasión Era Ver La Gloria de Dios Y Se Ha Perdido En Muchos De Nosotros Esa Pasión Nos Hemos Compenetrado Tanto Con El Mundo Que Nos Sentimos Parte Del Mundo Y Yo Le Tengo Una Mala Noticia No Somos Parte De Este Mundo Estamos En Este Mundo Prestado Para Hacer Una Luz En Las Tinieblas Para Hacer Un Instrumento De Dios Que Emite El Mensaje De Cristo Pero No Estamos Aquí Para Vivir Con El Mundo Ni Para Abrazarnos Con El Mundo Ni Para Disfrutar Con El Mundo Estamos Aquí Para Predicar Al Mundo De Que Cristo Viene Y Que Nuestro Rey Se Acerca Pronto Jehová Es Celoso Más Que Muchos De Ustedes Más Que Muchos De Ustedes En El Mandamiento Dice No Te Postrar Ante Dios Es Ajeno Ni Lo Adorará Porque Jehová Tu Dios Es Celoso Dios Le Prohibió A Israel Sigo Paro Le Dijo Que No Hicieran Estatua Que No Adoraran Dioses Ni Se Inclinaran A Ellos Ni Lo Adoraran Y Cada vez Que Israel Hacía Esto Desataba Juicio La Gente Se Moría Porque Dios Sentía Celoso Porque El Pueblo Dejaba De Amar A Dios Para Amar A Muñecos A su Nombre No Podemos Amar Al Mundo Ni Las Cosas De Este Mundo Lo Único Que Estamos Aquí Para Amar Es A Las Almas Y A La Gente Que Quiere Escuchar El Mensaje De Cristo A Su Nombre Si Porque De De Tal Amor Yo Al Mundo Pero A La Gente Del Mundo No A La Tierra No Al Sistema No A La Pasión Deshonesta La Lujuria El Pecado Sigo Lo Lo Adoraban Y Pasaban Sus Higos Por El Fuego Miren El Demoniado Que Eran A veces Israel Israel Al Que Usted Llama Nación Santa A 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 Porque Están Hablan Los Buenos Israel Y Todos Los Malos Que Hicieron Porque Si no Dios No Lo Había Castigado Dios No Castiga Bueno Era Que Se postraban Ante Dios Es Extraño Y Lo Adoraban Y Esto Traía Un Juicio De Dios Y Nosotros En El Siglo 21 Decimos Gloria a Dios Que Eso Fue En Ese Tiempo El Problem Que El Demonio De Aquell Tiempo Ahora Está Mover Ahora Satanás No Te Va Engañar Con Un Dios Extraño Hay Gente Que No Se Postran Ante Una Estatua Pero Viven Enamorado De La Vida De Lujo Viven Enamorado De La Vanidad Bendito Sea Dios Yo No Estoy En Contra De Que Usted Viva Bien Porque Cristo Nos Bendice Y Nos Bendigo En Lugares Celestiales Viva Como Usted Quiera Si usted Tiene Para Comprarse No El Toyota Si No La Land Robben O El Porsche O El Roll Roll No Se Si Lo Dije Bien Gloria a Dios No Se Si Usted Tiene Dinero Para Un Bentley Un Bentley No Se De Esos Carros Super Lujosos Compréselo El Carro Si usted Puede Pagarlo Y Usted Cree Que Lo Quiere Y Tiene Dinero Compréselo Cúmprese Lo Que Usted Quiera Pero No Lo Ame Ahí Está El Punto En Amarlo No Podemos Amar Ni Casa Ni Carro No Podemos Amar Cosas De Este Mundo Alguien Diga Aleluya Porque La Vida En Este Mundo Es Pasajera La Vida Eterna Hay Alguien Que Alaba La Gloria De Dios Por Eso Que El Reino De Los Ciernos No Consiste En Le Gutan Los Zapatos Caros Tiene Para Comprárselo Cómpraselo Pero Ahora No Quiere Usarlo Para Evangelizar No Pastores Que Voy A Caminar Mucho No Podemos Evangelizar Con Esto Como Que Le Dicen Lo Caro Eso Que Venden Italiano A Su Nombre A Su Nombre Ahora Nadie Se Acuerda Los Faragano Los Gucci No Pastor Esto Es Exclusivo Para Boda Y Matrimonio Yo 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 No Puedo Moverme Con Eso A Coger Polvo Emporvelo Porque Sus Pies Son Más Caros Que Sus Zapatos Y Jehová Se Los Regaló No Amaya Al Mundo Ni Las Cosas Que Hay En El Mundo Hay Alguien Que Alaba Dios Cuánto Cristianos En Idolatría Pastor No Voy A La Iglesia Porque Mi Hijo Dice Que No Se Siente Bien Ay Santo Cuántos Idólatras Hay En Pleno Siglo 21 Amando Al Mundo Y Amando A Dios En Adulterio Espiritual Cuánto Bendicen A Dios Cuánto Bendicen A Dios Estoy Tratando De Leer Esto No Sé Cómo Se Lo Leo Porque Tan Fuerte Que Puedo Afectar El Diez Mil Ofrend En Los Próximos Cinco Minutos Aleluya Alguien Diga Gloria A Dios Alguien Diga Gloria A Dios Estamos Enamorados De Un Solo Dios De Un Solo Cristo De Un Solo Espíritu Santo Y Fuego Hay Alguien Que Ama Dios Sobre Todas las Cosas Dijo Amará Jehová Tu Dios Sobre Todas Las Cosas Este Es El Primer Mandamiento Amar A Dios Por Encima De Todo Tenemos Que Orar Para Que Toda Idolatría Salga Del Medio Nuestro Hay Hombre Que Son Idólatras De Su Esposa Estoy Caminando Fino Verdad Ahora Disfruta A Su Nombre Voy Para La Iglesia Oh Mi Amor Yo No Quiero Ir Está Bien Mami Como Tú Diga No Vamos Vamos Para Oración Ay Me Duele Aquí Está Bien Mami Que Diga ¿Quién Es El Hombre La Mami O Usted Habrá Alguien ¿Habrá Algún Hombre Aquí Que Diga Aleluya Dios Guarde Mi Vida Y La De Mi Esposa Pero Si Tengo Que Decidir Entre Mi Esposa Y Dios Yo Voto Mi Esposa Sin Pensarlo Habrá Alguien Calaba La Gloria Habrá Alguien Calaba La Gloria De Dios Porque Mi Esposa No Puede Ser Primero Que Dios Mis Hijos No Pueden Ser Primero Que Dios Mi Casa No Puede Ser Primero Que Dios No Dios En Mi Vida Tiene Que Ser Primero Por Encima De Cualquier Amigo Por Encima De Cualquier Amiga Habrá Alguien Calaba Dios Se Siente Mal Hermano Sigo Paro Aquí Le Estoy Hiriendo Sus Sentimientos Aleluya Cuanto Bendicen A Dios En Esta Hora Cuanto Bendicen A Dios En Esta Hora Imagínense Que Lot Vía Sido Como Esos Hombres Que Adoran A La Esposa Si Porque Hay Hombres Tan Locos Que Si La Esposa Lo Deja Se Acabó El Mundo Más Palante Viva Gente Decían Allá Yo No Lo Digo Imagínense Que Lot Se Lleva Ollera Su Esposa Para Tomar Decisión Cuando El Corazón De La Esposa Estaba En Sodoma Y El Corazón De Lot Estaba En Obediencia A Dios Se Convierte Sale También O Yo Me Voy A Quedar Un Estato De Sal Porque Mi Esposa No Quiere Buscar Dios Que Se Convierte En Estato De Sal No Yo Voy A Buscar La Gloría De Dios Yo Me Voy a Salvar La salvación Es Individual Si Cristo Suena La Trompeta Ahora Mismo Aquí No Hay Truco Aquí Cada Cual Dar Cuenta Dios Sea Hombre Mujer Habrá Alguien Que Dígale Luya En Esta Noche Dígale Luya En Esta Noche A Su Nombre Si La Trompeta Suena En Esta Noche Jehová Llévame Yo No Puedo Volver Medallana Te Quedaste Ven Vámonos Ni Ella Tampoco Puede Si Juan Carlos Que Pasa Que No Está Subiendo No 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 Yo No Ella No Tiene Poder Para Subirme A Mi Ni Yo Tengo Poder Para Subir A Ella Aquí La Integridad La Santidad Es Individual La Salvación Es Individual Dice Todos Estarán Durmiendo Uno Será Tomado Y Otro Será Dejado Habrá Alguien Que Diga Aleluya Hay Hay Líderes Dentro De La Iglesia Que Son Idónatras De Los Reloj Si No Es Un Role Ellos Se Sienten Que Son Que No Están Bien Y Hay Si Un Predicador Llega Con Un Relocito De Este Que Yo Tengo Mira De Una Vez En Ese Tipo Tú Tiene Un Pero No Tiene Nivel Y Cuando Te Saludan Aunque Sean Derecho Te Saludan Con Izquierda Aunque La Mano Queda En Torcida Si Se Van A Tirar Fotos Es Así Que Salga El Reloj Me Siguen Estuve Los Americanos Con Una Unción Tremenda Con Una Cabiza Por Fuera Unos Gines Normales Levantando Paralíticos Estuve Tibilloso Haciendo Un traje Haciendo Milagro Con Camisa Por Fuera Y Tuve Lo Bien Betido Que Ni Las Mocas Le Obedecen Porque Tienen Su Corazón En La Vanidad De Este Mundo En La Vanidad De Este Mundo Cuanto Cuanto Bendicen A Dios Santiago Dice No Amén Al Mundo Ni Las Cosas Que Hay En Él A Su Nombre Cuanto Bendicen A Dios Hay Gente Que Me Han Escrito Pastor Mire Lo Bárbaro El Mensaje Estuvo Poderoso Usted Se Veía Bien Pastor Pero Ese Reloj No Le Queda No Pero A mí Que Me Gusta A mí Me Gusta Mi Relocito Negro De 100 Dólares No 70 Me Gusta Sabe Por qué Diga Por qué Pastor Porque En Él Mido La Presión De Mi Corazón En Él Mido Los Pasos Que Dí Las Calorías Que Pierdo Por eso Me Gusta Porque Funcional No Solo Me Da La Hora Sino Que Me Dice Bendito Sea Dios A su Nombre A su Nombre Claro Esto No Significa Ni Humildad Ni Vanidad Ni Nada De Eso Es Que Hay Gente Que Aman Hay Gente Que Son Amante De La Prenda Hay Otro Que Son Amante De 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 Los Reloj Hay Otras Mujeres Que Son Amante De La Zapatilla Tienen Zapatilla Tres Años Que Nunca Se La Pusieron Y Que Salma Una Guerra Como Tercera Guerra Mundial Pero Al Final No Se La Pone Eso Es Vanidad Si Usted Compra Algo Úselo A Mí Me Gustaba Siempre La Forma De Mi Papá Está Vivo Todavía Cuando Él Me Llevaba Que Era Anual Que Me Compraba Ropa En Diciembre En Diciembre Vamos Vamos A Comprate Ropa En Diciembre Dos Mude Ropa Dos Ese mapa Dos Camisas Dos Pantalones Dos Zapatos Me Sigue Y Cuando Él Se Compraba Unos Zapatos Para Él Unos Tenis Usted Veía Lo Que Él Hacía Sabe Lo Que Hacía Se Quitaba Lo Viejo Y Lo Ponía En La Caja Y Los Nuevos Iba Con Los Nuevos Caminando Pero Papá Pero Lo En Sucia Espere Que Llegué El 24 24 Yo Me Yo Tengo Que Usarlo Ahora Que Estoy Vivo Me Sigue Entonces Amados Hermanos Sé Que Se Han Gozado Pero El Punto Central Y Mi Llamado En El Señor El Siguiente El Espíritu Santo Es Una Persona Maravillosa Y Real Pero Se Siente Triste Cuando Amamos Las Cosas Del Mundo Y Queremos Tratar De Amarlo A Él Eso Es Adulterio Espiritual Nuestro Amor Debe De Estar Centrado Solo En Dios Gozarnos Con Las Cosas Que Él No Da Pero Nuestro Corazón Debe De Estar En Dios Y Hacia Dios Diga Aleluya No Podemos Hacer Amistad Con El Mundo No No Podemos Congraciar Con Las Cosas Malas Tenemos Que Estar Definido Y Posicionado Y Firme En Lo Que Nosotros Creemos En La Biblia A lo Malo Hay Que Decirle Malo Aunque Amemos Al Que Hacer Mal Pero No Podemos Apoyar El Mal A su Hombro Yo Veo Cristianos No En Cansa En Otros Lugares Cristianos Saben Que La Hermana O La Persona Es Leviana O Es Homosexual O Tiene Problema Sexual Se Le Define Se Le Ve El Problema Tuve Que Ese Hermano Siempre Queda Abrazado Y Siempre Su Amisté Con Esa Persona Y Con Lo Que Le Sirven A Dios Ni Siquiera Se Reúne Oral Siempre Están Buscando Dándole Amor Y Amor Y Amor A Alguien Que Lo Que Necesite Liberación No Que No Lo Podemos Tratar Mal Para Que No Se Vaya El Así Si tú lo amas Tanto Has Ayunado Por él Has Orado Por él Lo Empuja Ven a la iglesia Porque Como tú Crees Que tu Amor Lo va A cambiar Si Cristo No está En medio De ello Amamos Al Pecador Pero No Queremos Su Pecado Me De Entender No Podemos Relacionarnos Tanto Con el Mundo Que Nos Convirtamos Al Mundo Había Un Predicador Esto lo Escuché De Alguien Que Llegó A un Pueblo Y Estaba Predicando Se Paró En La Plazoleta Con Estos Terminos Y Decía Cristo Salva Cristo Cambia Oh Alma Adulterai Arrepentido Y Convertido Para Que Se Borrado Vuestros Pecados Y Predicando Duro Y La Gente Bebiendo Haciendo Y Le Pasaban Por El Miraban Y Seguían La Ciudad Día Tras Día Durante El Día Entero Este Predicador Estaba Allí Alma Adultera Arrepiéntanse Dice Dios Nadie Le Hizo Caso Nadie Por Días Por Semana Por Mese Nadie Le Hizo Caso Vino Un Adolescente Se Le Acercó Y Le Dijo Pero Predicador Usted No Se Cansa Como Así Mijo Usted Tiene Semana Predicando Ahí Nadie Le Hace Caso Ya Hombre Deje Deje Eso Ya Cállese Y Váyese Para Su Casi Porque Aquí La Gente No Va A Cambiar Y Digo No Me Puedo Callar Pero Por Que Usted No Se Calla Pero Mientras Hay Una Esperanza En Mí Ellos Tendrán Que Convertirse A mí No Yo A Ellos Alguien Diga Aleluya Juan 2 15 Primera De Juan 2 15 Dice Esto No Amé Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En Él Esto Si Está Fuerte No Se Pongan Triste Que Este Mensaje Para Usted Para La Gente Ollá Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vanagloria De La Vida No Provinen Del Padre Ojo Deseo Vanagloria Vanagloria Soy el Millonario Estoy en un casino Todo me alaban Vanagloria Todo me aplauden Vanagloria En cualquier día Desaparece Diga conmigo La vanagloria Del mundo El mundo es tremendo El Mundo Si tú le Agradas Te aplauden Te suben A la Suma Pero Así mismo Te apedrea Me Siguen Están Aquí No Provienen Del Padre Sino Del Mundo Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Vuelvo Y Repito No Amé Al Mundo Deseos